Con nueve votos a favor, los regidores acordaron solicitarle nuevamente al presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que asista a una sesión del Consejo Municipal con el fin de que brinde explicaciones sobre el proyecto de ampliación del acueducto de Pérez Celedón. El proyecto del acueducto de Pérez Celedón asistir a una sesión. Segundo, que al día de hoy, más de dos meses después, este Consejo Municipal no ha obtenido respuesta alguna por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, según lo recién transcrito. Tercero, que para este órgano colegiado reviste vital importancia a dar seguimiento a los avances del proyecto de acueducto de Pérez Celedón, motivo por el cual es que deviene imperiosa la presencia de personeros del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ante este órgano colegiado, con la finalidad de tratar dicho proyecto. Por tanto, mocciono para que este Consejo tome el siguiente acuerdo. Este Consejo Municipal acuerda reiterar la invitación de la sesión ordinaria 160-2023, acuerdo 4, del 28 de febrero, de este Consejo Municipal al señor ingeniero Alejandro Guillén Guardia, presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados y a los personeros del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, encargados del proyecto del acueducto de Pérez Celedón, a asistir a una sesión ordinaria de este Consejo Municipal para el mes de mayo del presente año, previa coordinación de la fecha con el objetivo de conocer los avances de dichas obras. Se solicita de acuerdo definitivamente aprobado. Ya pasaron ocho años desde que se comenzó el proyecto de ampliación de este acueducto, con el fin de resolver los problemas de agua potable y pasarán más meses para ponerlo a funcionar. Los trabajos ya llevan un 98% de avance. El 2% restante comprende a las obras para el tratamiento de los lodos, debido a que el terreno que inicialmente se tenía para ello fue destruido por el cauce del río. Por ese 2% es que el proyecto no empieza a funcionar.